...información, ayer estuvimos presentes en la inauguración del Centro de Formación Laboral 401. Vamos a escuchar el discurso del Intendente Municipal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a descontracturar un poco el acto porque los veo muy... Estamos... estar más tranquilos, más contentos. Le aclaro que Walter es una amiga. Por eso habla también de mí. Antes de ser ministro hemos compartido muchas de las luchas nacionales y populares que hemos dado con el kinerismo. Y después a la directora y a la coordinadora, gracias. ¿Qué contó la directora? Contó algo muy emocionante, pero muy, ¿eh? Muy. Yo quiero que ustedes vean el momento. El momento de... Obvio, no puedo dejar de mencionar a Eduardo Maccheroni. Porque más allá de encuentros y desencuentros, él siempre luchó para tener un edificio. Llegó el momento en que parecía, como lo contó la dire, que se cerraban todos los caminos. Porque el lugar que iba a ir, que era Sani, tenía una señora viviendo ahí, bien, se la ve a otro intendente y no está mal. Y tenía un conflicto de papeles. Y la verdad, la verdad, me recontra angustié. ¿Por qué? Porque siempre, y hagan memoria, pero memoria, la memoria colectiva tiene que ser de lo malo y de lo bueno. La memoria está para estar bien en el presente y bien en el futuro. Siempre, siempre, el centro de formación profesional, no lo ubicaban bien. Porque por ahí le bajaban un poco el precio. Y no, pero es una cosa que está por ahí, que está por allá. Y oficio. La verdad que yo tengo que agradecerle a la escuela 9. Porque vaya, lo que dijo, obvio que era un lugar chico. Y después, qué esfuerzo, qué esfuerzo para los que van a dictar clase, qué esfuerzo para los 328 alumnos, estar en la Bardem. Qué esfuerzo, qué esfuerzo, qué esfuerzo. Y ese día, y ese día, y esto ya, vamos a distendernos, no voy a criticar a nadie. Y ese día también lo tomo, algo que estoy viendo mucho en las redes sociales ahora. Igual, no se olviden, ah, no lo traje, que yo tengo un iPhone 15, un celular mismo. Pero algo que me comunican redes sociales, que ahora arrancan y dicen, no, pero el carácter, el carácter que tiene, y el carácter que tiene, y viste el carácter, es por mí. Y tienen razón, tienen razón, por ese mismo sentir, de lo que es el Estado, pero no el Estado zángano, como dice ahora, el Estado eficiente. Por eso el mismo sentido, y por eso me pude encontrar con la directora, y en ese momento, miren el carácter de mierda que tengo, que se nos ocurrió hacer la escuela. ¿Qué carácter? Tienen razón los opositores. ¿Qué carácter de mierda que tengo? En vez de ocurrir, se me dice de vacaciones, se me ocurrió hacer una escuela. ¿Y cómo? Los chicos son divinos, son terribles, ustedes también, se me van a dar cuenta de la relación que tenemos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué acá? ¿Por qué acá? Porque en el pehuajó, que bien dijo Walter, de todas y todos, tenemos que ir pensando. Ya tuvimos, fíjense que todo tiene que ver, ya tuvimos una barrera terrible para los pueblos del interior. Lo hicieron los ingleses, me voy a enojar con los ingleses, si no me gustan, no me gustan los anglosafones. Los ingleses dividieron a los pueblos adelante y atrás de la vía. Yo soy de atrás de la vía, porque soy de defensores. O de adelante, o de adelante, seguro de los... Entonces dividieron atrás y adelante de la vía. Si a eso le sumamos al canal Venezuela, que volvía a cortar la conectividad, conectividad que nosotros abrimos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Uniendo. Conectividad de los pehuajenses. A mí, me da lo mismo Alfonsín y Alén que estar parado en el barrio de Edefe, en Alberdi. ¿Y cómo lo pensamos? Poner en este lugar, descentralizando al lugar donde quieren ir todos, poner en un barrio una escuela espectacular con 328, con 328, con una matrícula de 328 personas, en la cual van a tener un lugar muchísimo más cómodo, está descontado, que no es La Bardén, que es, aparte, complejo, por el boulevard, una de las calles junto con Varela, más angosta de la ciudad, y van a poder venir y el barrio se va a potenciar. Y usted va... Todo tiene que ver con todo. Y ahí lo veo al intendente Hipólito Yrigoyen, esto es muy para los pehuajenses, intendente, no es para usted. Y después... No, Hipólito Yrigoyen es un lugar hermoso. Y después le digo otra cosa muy cómica que nos ha pasado este día, pero vamos a reírnos, vamos a reírnos. Hay candidatos, no los voy a criticar porque lo único que los podría invitar es un debate, pero como no es el altar que para el debate me critican. Les voy a decir soberbio. Les voy a decir soberbio, pero está bien, es más fácil tratar de soberbio a un tipo que sentarse a debatir. Es más fácil calumnearlo con el carácter que sentarse a ver pero es un tema de ellos. Y después, fíjense, y fíjense qué lindo es lo que hemos visto estos días. No ven todos, tranquilo, estoy en un día bárbaro, no estoy usando mi carácter podrido. Y entonces, fíjense, esto es la verdad, la verdad que he venido todos los días. Y realmente, en serio le digo, para los que creen que tengo corazón, y algunos no creen, me emociona mucho porque es el logro de una gestión en la cual, cuando arranqué, fondos propios, lo llamo al mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, que se llama Axel Kicillof, y le digo, y Axel me dice, metele, no de este lo repongo. Y ahí sale, y ahí sale, pero esto viene, esto para que todos los peguajenses puedan pensar. Y ahí sale, y dicen los opositores, trabaja en rojo, tiene la municipalidad endeudada. Y sí, trabajo en rojo, al filo, ¿por qué? Porque lo voy con la gente, porque si yo pensaría que no soy el Estado, y yo tuviera muchísimos millones en la municipalidad, no estaría este edificio. Y como no soy una entidad financiera, y como no soy de otro partido, y porque conmigo es fácil hablar, porque siempre defiendo lo mismo, y porque no voy de acá para allá, tenemos este edificio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí van, pero esto es para reírse. Si no tuvieron una situación económica complicada en este país, porque tenemos una situación económica complicada, donde realmente algunos aumentan mucho, los formadores de precios aumentan mucho, nosotros no hemos podido controlar los precios, algunos se enriquecen mucho, y otras veces son cada vez más carenciados. Yo no digo pobre, porque pobre es otra cosa. Carenciado es aquel que no puede adquirir todas las cosas que quiere, y pobre. Hay muchos que son ricos y son pobres. Bueno, entonces, no, no, pero entonces, siguiendo el hilo, entonces, siguiendo el hilo del gasto de lo que hacemos, de lo que ponemos, el otro día, pero bien, no lo van a tomar a mal, ninguna radio, en serio, yo no tengo ningún problema con ninguna radio, ellos cumplen un rol, me pueden criticar, me pueden criticar, pueden decir lo que quieran, porque es el rol que cumple en la sociedad, si no que toca hacer con clarín la nación, que hasta salir de la nación, es salido en todos lados, es salido en todos los multimedios, pero bueno, eso es porque me gusta, ser famoso, no lo voy a tomar a mal, pero fíjense, peguajenses, hay un candidato que va y muestra, Enderson no, Grigoye no, intendente, usted es un amigo, va y muestran, y dicen, fuimos, fuimos a ver Trenquelauken, qué lindo Trenquelauken, qué hermoso Trenquelauken, cómo ha crecido Trenquelauken, ha crecido tanto que el 4 de copas, es un 4 de copas, candidato, sentado a UPA de Kicillof, candidato a vicegobernador, vayan a Trenquelauken, opositores, vean esto, esto es lo mejor que tenemos, esto es mejor que cualquier cosa de Trenquelauken, ¿saben por qué? Porque es nuestro, ¿saben por qué? Porque el día que todos los peguajenses nos acostumbremos a valorar lo nuestro, a querer lo nuestro, y ya he tenido muchas discusiones, cuando cambié las plazas y una imprudente me dijo, ¿conocés las plazas de Inglaterra? No, no, la verdad que no, 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 pero lo digo bien, no lo digo con ignorancia, no lo digo con petulante, no lo digo eso, a ver, le digo no, no conozco las plazas de Inglaterra, pero tengo un equipo de arquitectos y del ingeniero y de obra, qué espectacular, y cómo quedaron nuestras plazas, hermosas. Bueno, ahí lo veo, electricistas municipales, trabajadores municipales, a todos los que elaboraron, a todos los que me acompañaron, a todos los que lograron este sueño, a los talleristas, a la directora, a todos los que padecieron el lugar pero lo llevaron adelante, muchísimas, pero muchísimas gracias, esto que tengo a la espalda es de ustedes y no terminé, porque no es todo el predio, en una parte del predio se va a venir otra sorpresa, porque hemos incorporado este barrio a un lugar diferente, venía caminando y una señora me dice, faltan dos cuadras de luz, tiene razón, en cualquier momento se viene la luz, porque somos el Estado presente, somos el Estado eficiente, somos el Estado que solucionamos problemas, somos el Estado cuando usted se lastiva, cuando le falta una prótesis, va al hospital público, somos el Estado que tenemos mejor y yo no soy ninguna casta, casta puede ser Alberto Fernández cuando se saca una fotito haciendo una fiesta, yo pasé encerrado como ustedes en la pandemia y no me considero casta, me considero militante kirchnerista, allegado Axel Kipsiloff y laburante por el pueblo de Pebojó, muchísimas gracias. Gracias.